Tutorial de cómo conseguir los totis fácil y rápido. Primero vamos a la parte de sobres y vamos a pluspacks donde abriremos varios sobres más 84. Seguramente tengan que abrir muchos sobres para que les salgan. También en la parte de sobres diarios están los packs de totis con 5 y 1 probabilidad de que salgan. Y el último sobre si tienen poco dinero es el de países buscan el país de su jugador y empiezan a abrir. ¡Gracias! ¡Gracias!